Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez. En Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Estamos de regreso en este programa Vive, invierte y haz negocios en los Estados Unidos. Y hoy tengo algo muy importante que comentarte. Que gracias a tus comentarios, a tus mensajes, nos han solicitado que les volvamos a explicar, que les compartamos. ¿Cómo es posible que con una pequeña inversión tú puedas empezar a ganar en dólares y a gastar en pesos? Y bueno, ahorita, gracias por acompañarnos. Hoy me acompañan mi equipo y dos de los alumnos. ¿Qué te explicarán paso a paso el cómo, las dudas que puedas tener, te las irán resolviendo con sus testimonios? ¿Qué es esto del curso taller de consultor migratorio? Señora Xochitl, Minerva, Erika y Alejandro, bienvenidos al programa. Buenos días. Gracias, Francisco. Gracias. Buenos días. Bueno, pues estamos de fiesta en este curso taller consultor migratorio y aquí tenemos unos invitados especiales. Nos encantaría que la señora Xochitl, comenzando con ella, nos dijera qué es lo que le ha parecido, qué transformación ha tenido en este curso taller. Gracias, Erika. Pues mira, la verdad ha sido una oportunidad de oro porque yo me dedico desde hace más de 10 años, tengo una agencia de trámite de visas. Soy profesionista con dos profesiones. La verdad es que yo he hecho una carrera de lo que es el trámite de visas. Es una empresa de la cual he crecido muchísimo a partir de que yo inicio con los cursos taller de consultor migratorio aquí en ABC Global Group. Yo tramitaba varios tipos de visas, pero no tenía yo la oportunidad de poder tramitar las visas de inversionista, visas de profesionista y de comerciante. Y yo aquí, Francisco nos ha llevado de la mano en sus talleres, en los cuales nos ha ayudado a cerrar ventas y hacer lo más importante, hacer alianzas comerciales con ustedes que nos ayudan a crecer todavía y a ganar muchísimo más. Así es que yo invito a, no sé, padres de familia, estudiantes. Hay estudiantes o recién egresados que no tienen un trabajo. Yo me enfoco mucho en los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes, eso es lo de hoy, no tienen un trabajo, no hay muchas oportunidades de trabajo o lo que hay, ganan muy poco. Y aquí de verdad es un nicho tan importante. La gente quiere viajar y ustedes pueden hacer carrera de esto y ganar mucho, mucho dinero haciendo negocios con visas para el extranjero. Así es que yo los invito. Gracias, Erika. Muchas gracias. Nos encantaría también que nos diera su experiencia el señor Alejandro Barragán. Bienvenido, Alejandro. Hola, muy buenos días a todos. Pues yo creo que es una grata experiencia. Es una manera de hacer dinero de una manera muy fácil. Y cuando digo fácil me refiero al equipo de Francisco, Erika y Minerva que nos están llevando de la mano. Ellos nos ayudan desde todos los aspectos y dentro de todo el proceso que Estados Unidos pide de cada una de las visas. Para mí ha sido muy fácil aprender sobre los cursos que ellos están dando sobre migración y obtener las visas. Es prácticamente muy sencillo. Puede ser para cualquier tipo de persona, desde una persona que se dedica a temas menores en sus trabajos, hasta una persona que maneja temas bastante importantes dentro del trabajo. Muchas gracias, Alejandro. Y lo que queremos decirte, así que nos estás escuchando, es que te vamos a enseñar. Te vamos a enseñar a ser un consultor y a tramitar las visas de profesionista, de comerciante y de inversionista. Te vamos a llevar de la mano, dándote el paso a paso de cada una de ellas. De la mano de quien, pues del mejor, de Francisco Castellanos, que su misión de vida para nosotros es capacitar a México y Latinoamérica. Y esta misión la tomamos muy en serio en ABC Global Group porque queremos ayudarte. Así es de que si tú eres un emprendedor, eres una emprendedora, te gustan las ventas de alto perfil, esta opción es para ti, escucha este llamado. Tú que nos estás escuchando, puedes ampliar tu abanico de servicios haciéndote un consultor migratorio. Y lo único que tienes que hacer para despejar tus dudas y saber si este curso es para ti, es mandarnos un mensaje al 3340-63-3382. 3340-63-3382. Minerva, nos encantaría que les dijeras a la audiencia cuál es la promoción, la parte especial que tenemos ahorita en este mes de aniversario. Claro que sí, Erika. Estábamos muy emocionados de que ustedes puedan utilizar su red de contactos para poder estar generando estas ganancias de 50 mil pesos o más al mes. Y tenemos una increíble promoción. Van a obtener el 50% de descuento en el curso de consultor migratorio, más un curso gratis de jóvenes globales. Estarían pagando solamente 250 dólares masiva y obteniendo estos dos cursos. Es una genialidad porque te compartimos muchísima información y esto te estará ayudando a generar ganancias en dólares. Mándenos un WhatsApp al 3340-63-3382. Repito el número 3340-63-3382. Bueno, si tú que nos escuchas, dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hacen esto? Ya lo dijo muy bien Erika. Misión de vida. Y tengo como principio que en la vida no todo es dinero. ¿Por qué si tengo conocimiento? ¿Por qué si tengo una sistematización que te puede facilitar, como lo dijo Alejandro y Xochitl, que tú tengas ingresos adicionales? ¿Por qué no ayudarte? Tú tienes que poner tu parte. Como dijo Erika muy bien, necesitamos personas que tengan el deseo ardiente de tener más y mejores ingresos. Pero ¿sabes una cosa? De una forma más, más fácil. Bueno, platíquenme un poquito, ustedes, cualquiera de los cuatro, ¿qué es lo que más le dirían a las personas? ¿Qué es lo que más le transmitirían? Yo les diría que es una manera muy fácil. Ya Francisco y su equipo lo tienen muy bien desarrollado. Hay una metodología concreta, eficaz, que les pueda ayudar a ustedes a entender muy fácil. No se asusten por el hecho de que estemos hablando de que es un trámite entre dos diferentes países. No, para nada. Está muy sencillo aprenderlo. Ya está muy bien desarrollada la metodología. Yo los invitaría a que se inscribieran en el curso de consultor migratorio. Aparte, muchas gracias Alejandro. Aparte, les queremos comentar que Francisco los ayuda muchísimo con sus prospectos. Hace llamadas en vivo para que puedan cerrar sus primeras ventas. Entonces, es una gran ayuda. Y no solo te vamos a decir cómo tramitar las visas, sino te vamos a decir qué perfil de cliente necesitas buscar para que tú puedas ampliar tu red de contactos y llegar a las personas adecuadas. No te vamos a dejar sola, no te vamos a dejar solo. Te llevamos de la mano porque tenemos un sistema. Y lo único que tú tienes que hacer es seguir ese sistema para poder ayudarte. Así como lo dijo Minerva Francisco, te ayuda a cerrar con tus prospectos con llamadas en vivo en el curso taller. Así es de que no te dejamos solo. No te dejamos sola. Te llevamos de la mano a ganar en dólares. Y además también yo quiero agregar algo. No necesitas saber. O sea, cuando tú empiezas en esto, no necesitas saber. Yo ya sabía, pero la verdad es que tú entras, empiezas a aprender aquí en el curso taller. Y no necesitas saber. Al principio, no solamente nos llevan de la mano, sino también podemos crear una alianza comercial con ABC Global Group. En el cual tú buscas al cliente en lo que aprendes. Y ellos hacen todo el trabajo. Y por supuesto que estás ganando dinero por solo llevar al cliente. Tienes un año para aprender todo este proceso. Y te van a ir soltando poco a poco. Y en un año tú ya tienes que ser todo un consultor migratorio. Gracias. Y además de eso, les recuerdo que tenemos sesiones mensuales de preguntas y respuestas. Donde Francisco estará resolviéndose todas tus dudas. Te invitamos a reforzar el conocimiento. Así es de que, como lo decimos, conocimiento sin compartir no es conocimiento. Y a nosotros nos encanta compartir. Así es de que, si tú que nos escuchas y sientes este llamado. Llámanos, por favor. Mándanos un mensaje al 3340-63-3382. Repito, 3340-63-3382. Ahí resolveremos tus dudas. Llámanos. Mándanos un mensaje para saber si tú tienes el perfil para ser consultor migratorio. A veces las personas que nos escuchan no creen porque dicen, ¿Cómo? Tanta bondad, tanta belleza. ¿Cómo? ¿Por qué? Me gustaría que los alumnos le dijeran, si sí es real esto y si su ingreso, su recurso que van a invertir está seguro. Alejandro, por favor. Claro, Francisco, con mucho gusto. Desde luego que sí, digo, el monto que invierte uno se recupera luego, luego. Una vez que nosotros obtuvimos clientes, obviamente de la mano de Francisco, porque él es el experto, pues lógicamente la rentabilidad del servicio de consultor migratorio se vio reflejado. Entonces yo los invito a todos a que no duden de entrar a este tipo de cursos y aprender sobre esto que es bastante, bastante interesante. Y no se olviden que obtendrían toda la información relacionada a que cómo hace negocios Estados Unidos. No se olviden que tenemos 31 años de haber firmado ese tratado entre Canadá, México y Estados Unidos. Eso significa que los presidentes de aquellas épocas ya habían visto todo lo que podíamos hacer en el momento en que Estados Unidos, Canadá y México hicieran alianzas. Y bueno, aquí Francisco nos está ayudando a aterrizar esas ideas que se dieron hace muchos años a través de la experiencia que él tiene y el servicio completo sobre la consultoría migratoria. Señora Sochil, rápidamente para despedirse, ¿qué le diría al público? No, pues que es totalmente cierto que yo ya tengo alianzas comerciales con ustedes, con ABC Global Group, que mi abanico de oportunidades creyó muchísimo y que lo que invierten es nada comparado con los resultados, con los beneficios que tú tienes. Gracias. Si tú ya tramitas visas de turista, esta es la oportunidad que estabas esperando. Si tienes una agencia de viajes, es el momento de integrarte a esta gran familia de ABC Global Group. Muchas gracias. Bueno, los esperamos a todos este 7 y 9 de marzo de 8.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, horario de la Ciudad de México. En este curso-taller, lo vamos a impartir totalmente en vivo. ¿Quién lo va a dictar? Francisco Castellanos, que tiene todo el conocimiento y la experiencia y la trayectoria. Así es de que solamente tienes que llamarnos, mandarnos un mensaje al 3340-63-3382. Y aquí, nuestro equipazo te ayudará para que tú puedas integrarte a esta gran familia de ABC Global Group y puedas ganar 50 mil pesos mensuales o más, ¿cómo? Como consultor migratorio de visas empresariales, de visas de profesionista y de visas de comerciante. Muchísimas gracias por su visita. Bendiciones para todos y nos vamos a corte, por favor. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez.